Partieron Estafi Octavo por las paus Calcetín Guacho Novena por el centro Medio charrasqueado Décimo Estafi Undécimo Falconei Último 2 Cascat A 4 cuerpos Cuando comienzan a crear la última curva Decisivo a 2 cuerpos Segundo Superroni Tercero Misbani A 4 cuerpos Cuarta Solanita Quinto Café de la P Siete por los palos Calcetín Guacho Séptimo Girondo Octavo Superstafi Por el lado interior Al entrar a tierra derecha En la delantera Decisivo Ventó su ventaja 3 cuerpos Segundo Superroni Calcetín Guacho Tropella por el lado interior Paso al segundo lugar Paso al segundo lugar Paso al segundo lugar Último 200 Calcetín Guacho Sigue con 3 sustancias Por el lado interior Calcetín Guacho Va pasando al primer lugar Aumentó su ventaja Calcetín Guacho Dos cuerpos Los aumenta a 3 Segundo decisivo Girondo Trobella Por el último Forra Solanita Paso al segundo Calcetín Guacho Mantiene el primer lugar Muy fácil Con 5 cuerpos Segundo a Solanita Y gana por 4 cuerpos Calcetín Guacho Segundo a Solanita Se hace los girondos Cuatro charrasqueados Quinto decisivo El sexto para Falconei Séptimo Estacio Estado Dos Hascados Últimos 3 lugares Para Café de la P Super Ronnie Y Bifania ¡Suscríbete al canal!